El futbolista Rubén Zambuesa de los Diablos Rojos del Toluca no tiene su futuro seguro con el conjunto mexiquense y podría dejar la institución al finalizar el torneo, pues su renovación no es segura en el equipo toluqueño. Zambuesa, mediocampista de 37 años, a pesar de su edad se ha convertido en el jugador más importante del Toluca en esta campaña, sin embargo cada temporada hay dudas sobre si puede rendir de la misma forma. Rubén Zambuesa dejó el Toluca por su edad en el 2019 y a pesar de esto en León y en Pachuca rindió de excelente forma que le validó su regreso al club para esta temporada. Ahora con solo meses de contrato no se sabe si renovará lo que tiene en vilo a la afición del Toluca que pide un año más para el veterano. Zambuesa continúa firme con su deseo de retirarse en el club América, sin embargo esta posibilidad se ve muy lejana debido a que ocuparía plaza de extranjero y en el club hay exceso. Si tú quieres que el veterano esté un año más con el equipo de Toluca, déjame en los comentarios lo que piensas. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.